¡Suscríbete al canal! Pues me ha costado bastante sobrevivir, pero bueno, he conseguido llegar a Marte y ese es el resumen del capítulo anterior, ¿vale? Salí del sol, tengo una lana roja y bueno, 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 vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Vamos a ponernos este pico, vamos a coger esto por aquí, vamos a coger esto por aquí, vamos a coger esto por aquí, perfecto chicos. Y voy a coger un poco más de la superficie de Marte, por lo tanto, nos vemos cuando pueda ir hacia el cinturón de asteroides. Bueno, bueno, bueno. Me parece bastante imposible y me parece que se me están... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están? A ver, un zombie por aquí. ¿Dónde están los dos creepers? Vale, a ver, fuera, 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 fuera. ¿Una aquí, una aquí? ¡No, no, no, no! ¡Webpale! 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 Buena esa, buena Webpale, muy buena Webpale. Bien, vamos a ver. ¿Es araña? ¿En serio? Bueno, da igual. Vamos a ver, aquí abajo se están spawneando mobs, casi que los voy a cerrar así, perfecto. Y tengo algo de comida. Tengo 13 melones, que me voy a comer unos pocos. Y bueno, 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 me parece a mí que subir aquí, chicos, va a ser todo una hazaña. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que me encuentro aquí arriba. Vale, un creeper. Bien. Fuera creeper. Fuera araña, fuera araña, fuera araña, fuera araña. Fuera creeper. No. Fuera, fuera, fuera. Perfecto. Muy bien. Otro creeper más. Y si lo mato, pues ya está. Tampoco ha sido para tanto. Perfecto. Muy bien. Un crítico por ahí. Mi experiencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Pues necesito hacerme un pico nuevo. Voy a cocinar este metal que he conseguido. Bueno, este es mi generador de cobblestone. Maldito lleno que se enfría. Vamos a poner aquí. Esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner esto así. Y vamos a poner esto así. Muy bien. Vamos a coger de aquí el metal. Uno por aquí. Otro por aquí. Vamos a ir quitando esto. Así. Y esto así. Perfecto. Y ahora si lo cojo este de aquí. Bien. Puedo hacerme un pico de metal. Vale. Así. Genial. Así. Perfecto. Muy bien. Y nada, chicos. Voy a conseguir un poquito de cobblestone de mi generador doble. Y ahora nos vemos cerca del cinturón de asteroides. Estoy preparado, chicos. Vamos a hacernos un arquito por aquí. Y... Perfecto. No tenía uno hecho, ¿no? No. Vamos a sacar estos palos. Vamos a recoger esto, esto. Viene un zombie. Viene un zombie. No sé por dónde, pero viene un zombie. Ah, pues no. Aquí está. Muy bien. Fuera. Y... Vamos a ver, vamos a ver. Parece que hay bastante esqueletrol. Bien. Bien. Por aquí fuera, por aquí fuera. Esqueletrol muerto. Aquí hay otro. Bien, 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 bien. Un zombie. Vale. Perfecto. Muy bien. Y... Vamos a ver, vamos a ver. Aquí abajo, ¿qué hay? Un zombie por aquí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vale? Vamos a ver. Perfecto. He escuchado un esqueleto, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay un esqueleto por aquí. Vale. Muere, 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 muere. Vale. Y hay algo más. Yo creo que hay algo más por aquí. No. Muy bien. Pues... Eh... Como no tengo comida, voy a ir a por comida. Y ahora sí que sí, nos vemos ahí. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Miren lo que acabo de ver! ¡Ajá, eh! No sé si lo habríais visto vosotros antes, pero lo acabo de ver ahora. Uy, 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 uy. Mucho metal, chicos. Me llega para hacerme la armadura completa, me parece a mí. Uy, 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 uy. Y hay un baúl, chicos. Me gustaría saber qué hay en ese baúl. Mmm... Probablemente vaya en este capítulo, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, sí. O sea, digo que sí, pero pensaba que me caía. Bien. Vamos a ver. ¡Turuturuturuturuturú! A ver qué tal se me da de minería por los asteroides. Vamos a ver. Aquí está primero, chicos. Mmm... Parece que solo va a ser piedra. No mola, no mola, pero bueno. O... O a lo mejor tienen un núcleo de algo. Nah, no creo. Vamos a ver. Por aquí esto. Perfecto. Vamos a ver. Eh... Bien, bien. ¡Au ya, chicos! Vale, perfecto. Un diamante. Muy bien. Vamos a seguir hacia adelante. Así. Vale. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, fuera. ¿Tendrán todos un diamante? Porque entonces me hago la armadura de diamante en nada, ¿eh? Vamos a ver. Tú. ¿Vale? Eso ha molado bastante. Eh... Bien. Voy a picar este. Así. Así. Para que no se spawneen moths, más que nada. ¡Eh! Silversfish. Cuidado. Vale. Ha caído. Bien. Fuera, 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 fuera. Vale. Fuera, 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 fuera. Bien. Y... Perfecto. Vale. Voy a recoger estos bloques. Voy a romper este. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a acercarme, yo creo. Arriba un poco. Así. Eh... Bien. Esto así. ¡Uuuh! Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Así. Perfecto. Así. Y yo así. Y ahora la puedo subir por estas escaleras trollevs. Pero bueno. Muy bien. Esto no es un silversfish. Anda, oro. Muy bien, chicos. Eh... Anda más oro. Perfecto. Anda otro de oro. Guay. Bien. Vamos a ver. Esto es de grava. Por lo tanto, si yo actualizo eso... Ah, no. Vale. Perfecto. Eh... Genial. Vale. Como no me fío nada. Vale. Perfecto. Vamos a coger estos bloques de por aquí. Anda, lápiz lazuli. No lo necesito para nada, pero mola. Bien. Carboncito, chicos. Que ya lo tenía. Muy bien. Ahora voy a poder hacerme antorchas otra vez. Guay. Eso mola, chicos. Me parece que hay bastantes cosillas por aquí. Y... Ni mucho menos voy a ponerme de minería a todos. Casi me muero. Vale. Vamos a ver si se cae ahí abajo. Perfecto. Y tampoco quiero enseñaroslos todos. Porque tampoco es que sea... Vale. Voy a ir a por ese diamante de allí enfrente. Y después ya pico yo esto solo. Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Así. Vamos a ver. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar? Está ahí, chicos. Está ahí el diamante, el diamante, el diamante, el diamante. Vamos a ver. Perfecto. Me la juego, ¿eh? Me la juego a picarlo. Ahí está. ¡No! Bueno, espero conseguir el bloque de diamante a pesar de que he perdido ese. Y nos vemos ahí arriba. Bien, estoy ahí al lado. Me he quedado sin el rack. Cojo un nuevo stack. Y vamos a ver, vamos a ver. Habrá una nueva lana. Habrá más que metal y un baúl con tonterías. Vale. Yo creo que si pico aquí... Perfecto. Y si pico aquí... Vale, guay. Y ahora podría hacer una base por aquí por debajo. Y si cae el metal, recogerlo siempre. Eso lo estaría bastante bien. Así, perfecto. Vale. Así, muy bien. Y uno más. Así, perfecto. Vamos a recoger todo este metal. Bien. Bien. Vale. ¿Qué hay? Up there. Vale. Lana marrón. Muy bien. Vamos a coger todo este metal. Perfecto. Bien. Por aquí esto. Genial. Un par de estos más. Perfecto. Y ahora, si tuviese un under pearl... Bueno, bueno, bueno. Lanzaba ya Marte. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Perfecto. Vale. Vamos a bajar por aquí. Bien. Vale. Perfecto. Y nada, chicos. Nos vemos poniendo la lana marrón en el monumento de la vida. ¡Chicos! ¡Está nevando! ¡Guau! ¡Qué bonito es todo cuando nieva! ¡Guay, guay, guay, guay! Esto me trae recuerdos de Tiny Island. Muy bien. Pues vamos a ver... Brown wool... ¿Dónde estás? Brown. Perfecto. Pues nada, chicos. La lana del capítulo. Ya la he conseguido poner. Y... Vaya, vaya, vaya. Me estoy tragando los copos de nieve. Bien. ¿Qué puedo dejar por aquí? Un diamante. Espero que ese diamante no fuese demasiado importante. Vale. Vamos a hacernos unas terneras. Perfecto. Así. Muy bien. Vamos a hacernos un cascoro grego también. Por aquí. Y por aquí. Vale. Vamos a coger algo de maderita. Ha sonado ahí un sonido malo. Y por aquí esto. Perfecto. Vamos a hacernos una espadita. Y vamos a hacernos un casquito. Genial, chicos. Muy bien. Pues... Voy a picar un poquito de cobblestone. Y voy a intentar crear el pasillo hacia Júpiter. Pues vamos. Camino hacia Júpiter. Muy bien. Hay aquí un enderman. Que casi podía mirarle. Vale. Se ha caído. Uy. Uy. Creo que he hecho bien entrarme al arco. Fuera ese esqueleto. Vale. ¿Dónde hay más esqueletos? Trolls. Esqueletrolls. Vale. Vamos a ver. Ahí hay uno. ¿Lo habéis visto? Está ahí. Fuera esqueletroll. Ahí. Bien. Y ya no hay más, ¿verdad? Este de allí arriba. Yo creo que no. Que puedo arriesgarme. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Bien. Se escucha lluvia, chicos. Vale. Así. Vamos a ver. Vamos a asegurar. Uy. Ese esqueleto yo creo que no puede hacerme nada. Ese de allí tampoco. Bien. Vamos a ver. Vamos a seguir por aquí. Perfecto. Me he roto el pico. Casi. Vamos a ver. No me inspira nada. Hay confianza en hacer esto, chicos. Me parece bastante, bastante arriesgado. Uy, 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 uy. A ver. Ahí hay un esqueleto. Y no parece que haya esqueletos demasiado cerca. Allí. Ese de allí, chicos. Vamos a dispararle. Vamos a dispararle. Ahí. Fuera. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pensaba que me mataba, chicos. En el aire casi me da. Muy bien. Vamos así hacia adelante. Perfecto. Así. Muy bien, chicos. Pues nada. Me parece que ya ha pasado el cinturón. Que era lo complicado. Pero la lluvia hace bastante ruido. No mola, no mola. Y nada. Espero que nos veamos en Júpiter. Vale. Necesito escalera, chicos. Vuelta a casa. Súper, súper peligrosa. Vale. A ver. Fuera. Fuera esto. Fuera esto. Fuera. No me mates, por favor. No me mates. Uepale. Uepale. Venga, venga. ¿Vale? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Vale. Vamos a ver. Fuera, 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 fuera. No, no, no. Vale. Bien. Fuera, 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 zombie. Bien. Vamos a ver. Por aquí no me puede venir nada, ¿no? No, vale. Fuera araña, fuera araña. Venga, araña, fuera. Vale. Creeper, 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 fuera, creeper. ¡Uy, que me caigo! Vale. Fuera, 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 no. Uepale. Vale. Venga. Fuera araña. Fuera araña. Fuera araña, dos. Fuera araña, dos. Araña, dos. Muérete. Muérete. Vale. Zombie, fuera. Vale. Venga, 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 venga. Toca llegar a casa, chicos. Falta poco, falta poco. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí arriba? Veréis, veréis. Bueno, bueno. Bueno, un esqueleto. Bueno, será que me mate este esqueleto. Vale. Fuera. Fuera. Llego a casa, chicos. Ya me salvo. Muérete, muérete, muérete. ¿Qué dices? Ahí, perfecto. ¡Uy! ¡Qué peligroso ha estado esto, chicos! ¡Madre de Dios! Bueno, vamos a ver. Cosillas que tengo que dejar por aquí. Esto. Se ve que había algo. Esto, esto, esto. Me voy a coger un par de estas más. Tengo siete de metal. Vale, voy a hacerme otro pico de metal. Así, perfecto. Muy bien. Un piquito. A ver que se me ha originado nieve encima de la mesa de grafteo. Perfecto. Y nada, me parece a mí que ya estoy preparado para ir, ahora sí que sí, a Júpiter. Y, por lo tanto, en el siguiente episodio, creo que... Espero no morir allí. Parece bastante hostil. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Y hasta otra. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver qué tal se ve mi mundo desde mi cámara. Mmm. Va creciendo poco a poco. No, 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 no Gracias por ver el video.